¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 150 del manga de Jujutsu Kaisen. Efectivamente, esta semana se retrasó un poquito, ya que tuvimos varios mangas el día de ayer, pero bueno, aquí está este nuevo capítulo. La verdad es que estuvo bastante intenso debido a que se nos mostró a Maki cumpliendo su promesa. Y si recordarán, la promesa era destruye todo. A lo que Maki se lo tomó demasiado literal, pero ya lo estaremos platicando a lo largo del episodio. Además, también esta semana, Jujutsu Kaisen tuvo la portada que está epiquísima, con Itadori, Megumi y Yuta, además de dos páginas a color que están espectaculares. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 150 está titulado Preparación Perfecta Número 3. Así es, ahora sí, ya volvimos a estos capítulos con numeración. Y bueno, ahora sí, el capítulo comienza justo donde lo dejamos, ya que Maki acababa de asesinar a su propio padre, además de ver morir a su hermana Mai. La verdad es que nuestra Maki sufre muchísimo. Además, también en esta primera página a color se nos muestra la frase destruye, una maldición incrustada en Maki. Además de mostrarnos en otra página a color a ambas hermanas, Maki y Mai, sosteniéndose de la mano, siendo esta una representación de lo que se nos comentó en el capítulo pasado, que las gemelas eran un solo ser, pero finalmente se habían hecho uno, y esta es la razón por la cual Maki había alcanzado su máximo potencial. Pero bueno, ahora sí, entramos a la reacción directa del Clan Zenning, ya que después del despertar de Maki, estos deberían sentir el verdadero terror. En ese momento vemos como un chico muy parecido a Kiyato llega a avisar a Inishi y a Naoya que todo está siendo destruido por Maki, ya que ella se ha vuelto completamente loca, además de que ha asesinado a Oji. Por otro lado, también comenta que el equipo Kukuru está peleando contra ella en este momento. Esta noticia llena de sorpresa a los altos mandos, ya que como lo vimos anteriormente, Oji no era alguien débil, era bastante poderoso, por lo que no era normal que haya sido derrotado por Maki. Incluso el propio Naoya parece serio ante la noticia. Pero bueno, ahora sí, pasando con la batalla, en primera instancia, se nos presenta al capitán del escuadrón Kukuru, quien se llama Nobuaki Zenning. Se nos comenta que el escuadrón Kukuru está conformado por todas las personas que no poseen una técnica maldita, siendo este un grupo que se encarga de entrenar día y noche las artes marciales, e incluso se nos comenta que antes de que Maki se uniera a la escuela de hechicería, formaba parte de este grupo de aquellos que no poseen técnica maldita. Y ahora veremos el enfrentamiento de Maki contra este grupo, los cuales técnicamente son sus antiguos compañeros. En ese momento vemos como Maki es rodeada por todo este grupo, que la verdad sí son una gran cantidad. Y ahora sí Maki comienza a recordar lo que le dijo Naoya, y también la promesa que hizo con su hermana Mai, diciendo que justo como lo prometió, va a destruirlo todo. Y ahora sí comienza el caos, comienza la destrucción, ya que Maki enfrenta a este grupo de una manera bestial. La verdad es que las viñetas son espectaculares, observando como múltiples enemigos la atacan al mismo tiempo, y ella es capaz de evadirlos y contraatacar sin ningún problema. La verdad es que estas escenas están totalmente sin censura, porque vemos a Maki rebanando a todos sin control. La verdad es que simplemente de imaginarme esta escena en animación, creo que será una de las más espectaculares que podamos ver en el anime. Maki es una completa diosa. Un detalle que no comenté también, es que actualmente Maki está utilizando dos armas malditas, la que tenía desde el principio, y también la que Mai creó para ella. De esta forma la capacidad destructiva de Maki se incrementa de una manera brutal. Estas viñetas son simplemente para gozarlas, y espero que ustedes puedan verlo en el manga directamente. Pero bueno, después de acabar con toda esta multitud, el líder de este grupo se prepara para también comenzar su ataque contra Mai sorprendiéndose. Aunque antes de que comience el conflicto directamente, vemos como del suelo emergen unas enormes manos de tierra, lo cual es producto claramente de alguna técnica maldita de un hechicero cercano. De esta forma se nos presenta el equipo Hei, el cual está compuesto enteramente por hechiceros certificados en las técnicas malditas, para ser de semigrado 1 o superior. Efectivamente, este es el escuadrón más fuerte del clan Zenin, estando liderado por Inishi, también incluyendo a Kiato y a un anciano. Y ahora sí comenzamos el conflicto de Maki contra los más poderosos, donde vemos que sí dan un poco más de batalla, incluso vemos que llegan a conectar algún ataque, para después observar cómo Maki es afectada por una extraña técnica. Y bueno, un pequeño paréntesis antes de continuar. En estas dos páginas se ve que el dibujo no está terminado, está en estilo boceto. No sabemos cuál es la razón de esto. Muy probablemente Hege no tuvo tiempo de terminarlas como tal, ya que sabemos que tuvo bastante trabajo ahora para hacer la portada de las páginas a color, y esto es más de lo que hace normalmente, por lo que muchos estaban preocupados respecto a su salud. Esperemos que no sea nada de esto y él se encuentre bien. De igual forma, cuando sale el tomo final, estas páginas se corrigen. Aunque también algo que comentaban, y no sé, podría ser verdad, es que esta forma de los bocetos se debe también a la técnica que está utilizando Kiatto, que es una especie de técnica visual con la cual afecta el entorno. La verdad es que así también podemos comprenderlo, ya que básicamente en estas dos viñetas es cuando utiliza su técnica, y cuando Maki logra romperla, pues las viñetas regresan a la normalidad. También lo podemos poner así para que no se estresen. Pero bueno, después de este paréntesis continuamos con la narración. Ya que Maki logra acabar con sus dos adversarios de una manera bastante extrema, creo que con sus propias manos cortándoles la garganta a ambos, y es ahí donde aparece Kiatto para tratar de detenerla con su técnica maldita, con la cual vemos que a través de sus ojos es capaz de causar una parálisis en ella. Aunque debido a la enorme fortaleza de Maki, es muy difícil contenerla observando el sufrimiento de este chico, mientras le implora a Jinishi que aproveche esta oportunidad para acabar con ella. También teniendo un comentario muy interesante, diciendo que el clan Zenin sigue existiendo debido al capricho de Toji-san, dándose cuenta de que la esencia y fortaleza actual de Maki es bastante similar a la de este personaje. La verdad es que me encantan las referencias a Toji, y sobre todo que se estén dando cuenta que Maki va por ese mismo camino y tiene ese mismo potencial. La verdad es que de esta forma se nos demuestra que si Toji hubiera querido, también podría haber destruido al clan Zenin sin tanto problema. Claramente en este momento están mucho más debilitados debido a la reciente muerte de Naobito, pero aún así es una hazaña bastante resaltante. Pero bueno, continuando con el combate, el chico Kiato libera a Maki debido a que no puede soportar su poder, pero Jinishi ataca en ese momento de una manera directa a nuestra waifu, a lo que Kiato ya completamente ciego le dice a Jinishi que lo ha logrado. Pero nosotros observamos la realidad que es espectacular, ya que Maki lleva la cabeza del propio Jinishi en sus manos. Una escena realmente fuerte, pero que voy a ser honesto, me encantó. De esta manera pasamos a la parte más esperada del episodio, donde Maki se encuentra con el propio Naoya, preguntándole a ella si no tiene corazón, siendo claramente Naoya el jefe del escuadrón. Pero Maki ante esta pregunta dice que no, que él se lo llevó, haciendo referencia también a la muerte de su hermana. Además de dejarnos con la frase de los que no tienen nada destruyen todo. Preparándonos de esta manera para que en la cuarta parte veamos el enfrentamiento entre estos dos, pero la verdad teniendo en cuenta el enorme poder que ha demostrado Maki actualmente, no sé si Naoya tenga una oportunidad. La verdad es que también me sorprende que se vea todavía algo confiado, yo creí que iba a estar muerto de miedo, pero al parecer no conoce muy bien las capacidades de Maki, o tal vez él siente que puede derrotarlo. Por lo que al parecer esta batalla no será tan simple para Maki. Aunque algo que me llama la atención es que si Naoya realmente se sentía con la capacidad de enfrentar a Maki, ¿por qué no lo hizo junto a su equipo? Ya que eso habría sido mucho más útil, debido a que pues el equipo fue masacrado, y ahora él tendrá que enfrentar en mano a mano a Maki, lo cual a mi parecer le va a complicar mucho las cosas. Pero no sabemos cuál será el resultado final de esta batalla, yo creo que Naoya debería terminar muerto, pero también Maki podría hacerlo, debido a que al matar a Naoya prácticamente estaría cumpliendo su objetivo de destruir todo. Y de esta manera Maki haría que Itachi se sienta orgulloso, uniéndose a la lista de aquellos que masacraron su propio clan. La verdad es que esta referencia me encantó. Por otro lado también debido a esta terrible destrucción, ahora Megumin será el líder de la nada, ya que Maki acaba de destruir todo el clan. Ya me imagino a Megumin preguntándole a Maki qué fue lo que ocurrió si solo iba por armas, y cuando regresó el clan Zenning ha desaparecido. Sería un momento bastante interesante. Pero bueno regresando con el aspecto de la posible muerte de Maki, a mi me gustaría seguir viendo más de Maki, creo que es un personaje que nos puede dar batallas bastante épicas, por ahora hemos visto que los primer grado no se acercan a su nivel, así que Maki está prácticamente preparada para pelear con los más fuertes. Pero bueno ya veremos qué es lo que ocurre en próximos episodios, espero me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Kevin Rangel, Edgar Manuel Landa, Luis Macosta, Nétero Frick, Sinue Alvirde, Emanuel Castro, Emerson Ventura, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, 115 Yair 119, César Soules, Paulex 29, Radecero Hades, Lestad Almora y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. Música